y voy dando acceso a nuestros colegas. Bien entrando y ahorita damos el aviso de que ya estamos por iniciar. Muy buenas tardes, gracias a todos los colegas que se están sumando a esta nuestra conferencia magistral que tendremos con la doctora Rosana Reguillo, en unos minutos más iniciamos, estamos dando el acceso a la sala virtual y al sistema de streaming. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana Investigadores de la Comunicación, es un gusto para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la bienvenida a esta nuestra última conferencia magistral, una conferencia que vamos a tener muy interesante y que nos va a ayudar a ir cerrando prácticamente parte de lo que hemos estado discutiendo, de hecho más adelante vamos a tener justo un panel muy interesante también que va a seguir reflexionando sobre lo que la doctora Rosana Reguillo, nuestra invitada especial el día de hoy, nos va a dejar seguramente como en claves para seguir repensando la comunicación en estos entornos de covidialidad y para un servidor igual para los miembros del comité ejecutivo de la asociación, así como para nuestros coordinadores de grupos de investigación y de trabajo, los consejeros científicos de nuestra asociación, es un gusto saludar a nuestra querida Rosana Reguillo, quien pues nos ha acompañado también como a mí durante muchos años haciendo reflexión, puntualizando siempre a la vanguardia, siempre generando puntos de interés en estos temas que van de alguna manera exigiendo que los investigadores podamos estar implementando nuevas metodologías, nuevas aproximaciones, pero también cuestionamientos a la realidad para que desde ahí se puedan generar políticas públicas, para que se puedan de alguna manera repensar estas nuevas lógicas hegemónicas que se están entendiendo dentro de lo que hace un momento nos decía nuestro invitado el doctor Juan Piñón, la guerra a las infraestructuras y las guerras también subterráneas que se están generando en este nuevo sistema cultural anclado a todo el tema de la convergencia digital, así es que para nosotros es un honor tenerte nuevamente Rosana y siempre tenerte aquí en la MIG con temas de actualidad y como sabes te llevamos en el corazón y además con un doble agradecimiento porque en este momento de comalicencia que estás teniendo ahí recuperándote pues decimos Rosana o es biónica o algo tiene porque siempre está activa y ni una caída te tira, así es que gracias por estar aquí con nosotros Rosana. Muchísimas gracias a ustedes, estoy muy emocionada. No, emocionados también nosotros Rosana porque en medio de tu terapia pudiste dedicarnos generosamente este espacio para los miembros de la MIG y yo voy a hacer esta labor ahora de presentar también a nuestra querida doctora Miriam Herrera que como ustedes saben pues está también desempeñando cargo en nuestro comité ejecutivo como parte de la Secretaría Académica y me voy a permitir presentar a la doctora Miriam Herrera quien como les digo hoy va a estar fungiendo como moderadora de este conversatorio. Ella es profesora investigadora de tiempo completo adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, es doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad de París 3, la Sorbonne Nouvelle, máster en Ciencias de la Información y de la Comunicación en temas de teorías, culturas, internacionalización por la Universidad París 3 también ahí en la Sorbonne y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe donde también bueno ella estuvo estudiando. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene experiencia docente en diferentes universidades públicas y privadas del país. Ha publicado artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales dirigiendo tesis tanto de licenciatura, maestría y doctorado en temas vinculados como decíamos a estos ejes de investigación que son nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación, epistemología de la comunicación, formación de profesionales en comunicación. Es integrante del cuerpo académico, modernidad, desarrollo, educación y región. Es miembro del laboratorio de investigación CREDAM Resource pour la Research en Educación y Medios, recursos para la investigación, educación y medios de la Unidad de Formación en Comunicación de la Universidad París 3 de la Sorbonne Nouvelle. Y es miembro del grupo de estudios de comunicación también jefe de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa y Pedagógica Nacional. Miembro de la Asociación Mexicana Investigadores de la Comunicación AMIC, miembro de la Sociedad Francesa en Ciencias de la Información y Comunicación, miembro de la International Association for Media and Communication Research, la IAMCR, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel Uno. Muchísimas gracias, doctora Miriam, por haber aceptado, pues también apoyarnos en la moderación de este muy interesante espacio que vamos a tener en un momento más con la doctora Rosana Reguillo, y me permito compartir también la semblanza de nuestra invitada, la doctora Rosana Reguillo, para que puedas hacer lectura de la misma, si es que nos lo permite aquí ya el sistema. Así es que, adelante, Miriam, estamos compartiendo la pantalla, ya puedes. Gracias, muchas gracias, Jorge, muy buenos días a todos, y nada que agradecer, es parte de nuestras obligaciones como parte del comité, y evidentemente para mí es un honor presentar a nuestra querida Rosana Reguillo, es conocida de todos en el campo de la comunicación, querida por no solamente su calidez como persona, sino también, evidentemente, por todo lo que nos ha aportado en este campo nuestro de la comunicación. Y bueno, me voy a permitir leer una parte de la gran semblanza de nuestra querida Rosana Reguillo, para posteriormente cederle la palabra. Muchísimas gracias. Bien, Rosana Reguillo Cruz es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora investigadora emérita en el ITESO, actualmente coordina Cigna Lab, el laboratorio interdisciplinario de análisis de redes en la misma universidad. Licenciada en ciencias de la comunicación, maestra en comunicación por el ITESO, y doctora en ciencias sociales, con especialidad en antropología social, por el CIESAS, Universidad de Guadalajara, con especialidad en antropología social. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica y España, así como de Estados Unidos. Es finger visiting professor en el Center for Latino American Studies de la Universidad de Stanford, y catedrática UNESCO en comunicación en el 2004 en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAA, en 1995. Y Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional, otorgado por la Unión de Ciudades Capitales, en Madrid, en 1996. Cuenta con más de un centenar de artículos en revistas especializadas y con colaboraciones en distintos medios de comunicación. Algunos de sus libros son la construcción simbólica de la ciudad, sociedad, desastre y comunicación, de la Universidad Iberoamericana, en 1996. Ciudadano N, Crónicas de la Diversidad, publicado por el ITESO en Guadalajara, en 1999. Estrategias del desencanto, la emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica, editada por Norma en Buenos Aires, en el 2002. Horizontes fragmentados, comunicación, cultura pospolítica, el desorden global y sus figuras, publicado en 2005. Y bueno, como mencioné hace un momento, eso es solamente una aprobadita del gran currículum que tiene nuestra conferencista magistral. Y sin más, pues, cedemos la palabra a nuestra querida Rosana Reguillo. Adelante. Lidia, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Mi querido Jorge, un grandísimo abrazo. Me encanta esta invitación. Realmente les decía hace un rato que estoy muy, muy conmovida y muy contenta de poder compartir con ustedes, como saben, algunas de mis reflexiones, ninguna meta del planeta terminada y empaquetada para consumir, sino proponerles un conjunto de líneas, de pistas que me han venido inquietando, digamos, en el transcurso de los últimos, de los últimos años y que me parece que vale la pena darle una vuelta de tuerca. Saludo y abrazo con muchísimo cariño a mis colegas, a mis amigas y amigos de tantos años. Estaba tratando de acordarme cuál fue, perdón, cuál fue la primera vez que que participé en una amig y ya llovió un rato, o sea, no les voy a decir cuánto porque luego me pongo medio triste, pero sí, efectivamente tengo un rato acompañando los procesos de amig. Entonces, sin más, voy a compartirles pantalla para poder, este, digamos, vamos a irnos con un poquito de mayor este, eficacia y eficiencia, como suelo decirles a mis estudiantes, eficacia teórica y solvencia empírica, ¿no? La teoría sirve para trabajar ahí en lo concreto, para producir intelección sobre la realidad y la dimensión empírica, nos ayuda, digamos, a no perdernos en la estratosfera discursiva de una teoría que solamente se regodea escuchándose, escuchándose a sí misma, ¿no? Entonces, me pareció relevante, como le comentaba a Jorge cuando empezamos a platicar sobre esto, plantearles algunos de los elementos que he estado viendo, ¿no? Y que también debo mucho al joven equipo de Signal Lab que me ayuda cotidianamente a pensar cosas, a trabajar cosas. Esto que quiero llamar la covidianidad, explicaré un poquito más adelante por qué, por qué está esta idea de covidianidad y pensar justamente lo que a mi juicio en este momento serían como tres grandes desafíos para los estudios de la comunicación que no agotan por supuesto. ¿Ustedes me oyen bien? Sí. Sí, se está generando un feedback por ahí, pero sí te escuchamos bien. Espero que no sea mi computadora ni mi teléfono, pero bueno, entonces les decía estos tres elementos que por supuesto no agotan para nada las agendas pendientes de comunicación, ¿no? Como bien lo dice el vigoroso, el vigoroso crecimiento de los grupos de estudio de la de la propia MIC, ¿no? Que me sorprende. Estuve también revisando lo que están discutiendo y me parece de lo más relevante. Bueno, entonces, digamos, vamos propiamente a entrar en materia. Yo creo que uno de los elementos más complejos para los investigadores, para las investigadoras, es justamente la el desafío de pensar en tiempos de pandemia, el desafío de pensar este en medio, digamos, de este conjunto de procesos que nos acuden cotidianamente, ¿no? Entonces, digamos, este sería para mí un lugar clave de enunciación, sería como un lugar clave para partir, digamos, de la enorme dificultad que estriba pensar, como diría Martín Barrero, en medio de la tormenta, ¿no? O como me gusta plantear a mí, pensar a la intemperie sin ningún tipo, digamos, de escudo protector que nos proteja, valga la redundancia, de la realidad. Entonces, a partir de este elemento, yo quisiera colocar tres preguntas que entiendo, digamos, desde la lógica de las articulaciones, que para mí ha sido una categoría metodológica, la de articulación, que ha sido fundamental a lo largo de mi trabajo, que ha sido fundamental a lo largo de mis proyectos de investigación, en la medida en que estoy convencida de que justamente son las articulaciones entre elementos distintos, entre elementos diferentes y muchas veces desiguales, los que nos habilitan para entender de una manera más compleja la realidad. Entonces, digamos, para mí, estas preguntas que tienen su lógica de articulación, vendrían organizadas en tres pares de categorías, ¿no? Por un lado, la relación entre acontecimiento, que también ha sido un elemento muy importante en mi propio trabajo, ¿no? Este, mis colegas que me conocen dicen que siempre tengo que avisar a dónde voy a viajar para que no vayan, porque cuando voy estallan las Torres Gemelas, o estalla Tocha o renuncia el Papa, ¿no? Entonces, la dimensión del acontecimiento para mí es muy importante, pero el acontecimiento, en mi juicio, no se puede entender desde, o sea, al margen de colocar la pregunta por la vida cotidiana. Un segundo elemento en esta covidianidad sería la articulación entre normalidad y anormalidad, ¿no? Más allá de esta palabra que estuvo en boga muy al principio de la pandemia, de la nueva normalidad, a mí me parece que lo que se juega es justamente un péndulo, una tensión muy fuerte entre lo que sería este intento de volver a la normalidad y este intento de despegarnos de lo anómalo, de lo anormal, ¿no? Y el tercer este binomio que me interesa reflexionar, que me interesa pensar, tendría que ver con la relación entre riesgo, ¿no? Que es esta cuestión que me parece nodal y la cuestión de la seguridad. Como parte también de mi trabajo a lo largo del tiempo, algo que me ha inquietado muchísimo tratar de entender y de estudiar son la, el reparto inequitativo del riesgo, ¿no? Cuando hablamos del riesgo global, no hablamos de un mismo riesgo para todos los actores sociales, sino justamente entendemos la, esta lógica de este reparto inequitativo del riesgo, que es también el que nos permite, digamos, poner el conjunto de mediaciones empíricas que nos permite entender los impactos, las consecuencias y los procesos de efectos en distintas grupos sociales. Y la dimensión de la seguridad, que como bien sabemos desde el 2001, ha sido, digamos, como la piedra de toque de los estados, ¿no? Esta dimensión securitaria, ¿no? Que, que, que avanza a pasos agigantados, que hoy tenemos vigilancia de la temperatura, vigilancia de los rostros, vigilancia de la mera sospecha de ser portador, ¿no? De, 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 de algún grado de anormalidad. Entonces, estas, digamos, serían para mí como tres elementos que tendríamos que colocar como, como algo muy importante. Y en ese sentido, otro elemento que yo propongo, digamos, en términos de un diseño teórico metodológico, es pensar más allá de los efectos, que me parece una noción que aunque la usé en el bloque pasado, como sustantivo, no me gusta utilizarla como concepto, porque me parece muy positiva y determinista, ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta o la invitación es a pensar por el conjunto de reconfiguraciones que se abren paso en esta idea de covidianidad, ¿no? Entonces, en un primer nivel, yo propondría que una reconfiguración fundamental a la cual estamos asistiendo tiene que ver con la dimensión de lo subjetivo, ¿no? Con la dimensión subjetiva que está movilizando de manera muy importante imaginarios sobre la vida, sobre la muerte, sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la comunicación misma y especialmente la dimensión de las emociones. En la imagen del grafo que ustedes tienen ahí elaborada en el laboratorio en abril del 2020, es decir, estábamos entrando prácticamente en la fase de la pandemia, es algo que a mí me conmueve profundamente porque, digamos, fueron dos, dos, dos hashtags o dos tendencias que fueron muy importantes en la discusión inicial de la pandemia, que es justamente hashtag cuando esto se acabe, ¿no? Entonces, ese gran círculo rosa, ¿no? De alrededor de cinco mil tweets, ¿no? De cinco mil relatos que la gente colocaba en idioma español, hay que advertirlo, en Twitter, expresaba de alguna manera muy importante de qué manera el COVID-19 estaba justamente movilizando nuestros imaginarios, movilizando nuestras emociones y pensando en que esto, fíjense, estamos prácticamente en diciembre, esto es abril, y pensando, digamos, en cuando esto se acabe, voy a hacer tal cosa, ¿no? Esto que les decía hace un rato, este intento profundo por volver a la normalidad. Y algo muy importante que, sobre lo cual sería deseable volver, es este hashtag de compra local, que fue tan importante también en primeros momentos, cuando, digamos, la idea de colapso económico empezaba, digamos, a ser una preocupación muy grande, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que tenemos de manera sintética, valga la redundancia, en este, en esta dimensión de lo subjetivo, es la tensión que tendríamos que poner entre cómo se están trastocando estos imaginarios, ¿no? A partir de qué relatos, sobre todo, creo que esto es muy importante para, para nosotros como estudiosas y estudiosos de la comunicación, y de qué manera las emociones también están trastocando nuestras representaciones de la, de la realidad. En un siguiente nivel tendríamos, por ejemplo, la reconfiguración que voy a llamar la reconfiguración estructural, la dimensión de la estructura, ¿no? Que estaría en este momento de crisis pandémica, movilizando ciertas posiciones políticas, ciertas posiciones estructurales, ¿no? En la, en la red de relaciones entre, entre países, instituciones y estructuras, y creo que de manera muy importante en esta dimensión estructural, estaría, digamos, una actualización de lo que entendemos por desigualdad, ¿no? Eh, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, a manera de ejemplo, no, no, no se agota con esto, la complejidad del tema, pero quisiera, eh, recordarles, para el caso mexicano, cuando se dijo quienes tendrían derecho a, de acceso a los ventiladores, y si ustedes se acuerdan, nadie mayor de 64 años se dijo en ese momento, tendrían acceso a los ventiladores, porque ya no valería la pena, ¿no? Entonces hay toda una, una, una concepción que moviliza, no solamente en la dimensión de la subjetiva, de lo subjetivo, el imaginario, sino en la reconfiguración de lo estructural, el conjunto de posiciones, que como sabemos, digamos, como nos lo enseñó nuestro santo padre Bourdieu, ¿sí? O sea, la sociedad es justamente una articulación compleja de posiciones en la, en la estructura, ¿no? Entonces creo que, que es muy importante poner este ojo en esta, en esta actualización de la desigualdad vinculada por, sobre todo, a esta dimensión de la, de la estructura, ¿no? Y en tercer lugar, tendríamos, digamos, la reconfiguración ideológica, quizá la más fuerte, ¿no? De las tres dimensiones, porque vuelve a movilizar la percepción y la representación de la autoredad, que digamos, siempre es la, la, la esfera, por llamarla de algún modo, es la esfera más afectada siempre cuando irrumpe un acontecimiento, cuando estamos frente a un acontecimiento disruptivo, pensemos un desastre, pensemos, eh, un ataque terrorista, ¿no? Entonces, pensemos la crisis económica en los Estados Unidos, eh, que encuentra, digamos, a su chivo expiatorio, o a su retrato hablado del enemigo, a, al migrante, ¿no? Entonces, esta movilización, este graffiti, eh, me encanta, ¿no? Porque parece que hay que sanitizar, ¿no? Esta idea del, del control del riesgo, ¿no? Este, sanitizar esa, esa otredad, con todas, digamos, sus connotaciones, tanto, este, formales, estructurales, como en sus dimensiones, repito, ideológicas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son, la pregunta a formular, no? Sería, ¿cuáles son el conjunto de categorías que en este momento, esta categorías sociales, ¿no? Grupos sociales estarían llevando la, la peor parte en esta lógica securitaria de control de riesgos, de representación de esa otredad problemática. Eh, yo no sé, no, yo no trabajo temas de salud, pero algo que me parece muy interesante en el, en el ámbito comunicación y salud es cómo se está instalando una especie de estigma en en los enfermos de, de COVID, ¿no? Eh, yo conozco gente que no quiere que se sepa, eh, que se enfermaron, ¿no? Entonces, ahí se está, se está articulando algo que es sumamente complejo, ¿no? Y que habría que ver también históricamente, eh, si en otras pandemias históricas, eh, el estigma de la, de la enfermedad ha estado, eh, presente y de qué manera esto se estaría articulando, ¿no? Entonces, llegamos, digamos, al meollo, a lo que me interesaría, digamos, propiamente colocar como el argumento fuerte, y sería pensar esta COVIDianidad, ¿no? ¿Cómo? Justamente la piedra de toque entre el acontecimiento y la vida cotidiana, entre la normalidad y la normalidad, y entre el riesgo y la seguridad. Es decir, para mí, la COVIDianidad, más allá de un sustantivo, ¿no? Es una metáfora a través de la cual nombrar el conjunto de procesos, de prácticas, de figuraciones, de imaginarios que están presentes en nuestras dinámicas diarias, que están presentes en los relatos de los medios, que están presentes en el modo, digamos, en el que usamos las redes sociales, y que me parece que en el sentido resultan sustantivos. Entonces, desde esta lógica, yo me preguntaría, digamos, cómo, como estudiosas, estudiosos, como analistas, ¿no? De la cultura y de la comunicación, interrogamos la comunicación que se genera en este contexto de COVIDianidad, desde tres, voy a llamar los lugares, o desde tres ejes, ¿no? Que creo que es más pertinente, que serían los escenarios de la comunicación en esta COVIDianidad, los algoritmos que se, que se, que emergen, que se visibilizan en este escenario de la comunicación en tiempos de COVID, y finalmente, la lógica de los sistemas complejos en el que está, digamos, en, 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 en estos sistemas en los que está fluyendo y generándose la comunicación. Entonces, en tal sentido, me parece que uno de los desafíos importantes, creo que estamos, en un momento, lo hemos venido discutiendo en los últimos años, de que, digamos, la pretensión de la gran teoría, ¿no? Se dio su lugar, digamos, creo que la única, la última gran pretensión de la gran teoría fue la de Manuel Castells, con sus tres librotes, aquellos sobre comunicación, y quizá Habermas con, con sus tres libros sobre, sobre teoría de la comunicación, pero digamos, en los contextos en los que nos estamos enfrentando, estaríamos, digamos, más bien optando por lo que quisiera llamar teorías intermedias, ¿no? Que me parecen muy productivas, porque nos permiten movernos con mayor libertad, pero sobre todo, colocar como un desafío bien importante la dimensión metodológica, ¿no? Esta imaginación metodológica que no debe contentarse con las técnicas de investigación cualitativas, son la entrevista estructurada y la entrevista etcétera, ¿no? Porque eso me parece anula nuestra capacidad de, de estar en el terreno inventando, ¿no? En el sentido duro y etimológico de la palabra inventar, que es invenire, hacer venir la realidad a través de nuestra imaginación metodológica. Creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, una primera idea que me parece nodal y que además la hemos ido trabajando en distintas entregas de lo que llamamos en Signal Lab, bitácoras, COVID, es lo que voy a llamar el locus trastocado, ¿no? O sea, ustedes saben que yo tengo una, una identidad antropológica muy fuerte, entonces en ese sentido para mí la idea de locus, del lugar, es fundamental, ¿no? Sin locus no hay posibilidad de pregunta investigativa y entonces creo que en esta COVIDianidad lo que estamos enfrentando es la idea de un lugar trastocado, ¿no? Un lugar trastocado donde el afuera y el adentro no resultan del todo claros, un afuera que es ahora nuestro sumestre, ¿no? Que ya no es más un semestre, sino es un sumestre, este, y como decía nuestro amigo Carlos Escolari el otro día en un post muy simpático de Twitter, decía que la que la plataforma, que la herramienta más utilizada en estos tiempos de COVID era justamente el Zoom y la frase más popular era, está apagado tu micrófono, ¿no? Este, entonces creo que en esta lógica del locus trastocado tenemos que hacer un esfuerzo para repensar, digamos, el cuerpo, para repensar el afuera, para repensar la esfera de lo público, ¿no? Entonces, asumir el locus en una dimensión densa, ¿cómo esta dimensión constitutiva de la experiencia política? O sea, la pregunta que yo me quiero formular con ustedes es, ¿qué tipo de sujeto político está generando esta covidianidad? ¿Qué procesos de subjetivación se están generando a través, digamos, de los relatos de terror, de los relatos de solidaridad, de los relatos de exclusión que se generan cotidianamente, ¿no? Entonces, indudablemente, el vaciamiento de lo público, ¿no? La ausencia de cuerpos en la calle, este, o el cuerpo como un locus de contagio, como un locus de peligro, nos lleva, digamos, a preguntas sumamente importantes que no podemos obviar en la idea, digamos, de entender justamente cómo se cocina y cómo se constituye esta experiencia político y comunicativa, ¿no? El cansancio, yo aquí voy a hacer una nota de pie de página, leo, tengo mis amigas tuiteras muy queridas que son Marisela Portillo y Luz María, con las que frecuentemente, con Doris, ¿no? Que interactuamos, este, con cierta regularidad y frecuencia en Twitter, a veces yo las veo al pasar y no, no me detengo, pero siempre estoy pendiente de sus comentarios y, y algo que me ha impactado, no solamente de ellas, las menciono para mandarles un abrazo, pero me ha impactado el profundo cansancio que se expresa frente, este, a este, a esta vida cotidiana o a esta covidianidad sin solución de continuidad, ¿no? Es decir, apagamos un zoom, entramos a otro, o sea, no hay, se desdibuja la dimensión, digamos, de los flujos comunicativos a los cuales estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en esta misma dimensión, por ejemplo, en Cigna estamos trabajando, empezamos a trabajar muy tempranamente el conjunto de emociones que se, que, que se expresaban con mucha fuerza en Twitter, también en español, queremos hacer una comparación con, con el inglés, pero algo muy importante de la primera palabra vinculada a emociones que apareció en los primeros momentos tenía que ver con pesadilla, ¿no? La palabra pesadilla era una palabra recurrente, que aparecía, digamos, en, en las conversaciones sobre, eh, eh, la pandemia, y enseguida aparecía la noción de miedo, ¿no? Y enseguida aparecía la noción de, de esperanza. Entonces, digamos, todo esto, eh, todos estos elementos en su conjunto tendrían que ver con esta idea del, del, del locus trastocado, y con, eh, este, vuelvo a lo mismo, porque me parece muy, muy importante no perderlo de vista, este intento de vuelta a la normalidad, ¿no? De obviar la situación sin solución de continuidad que estamos experimentando, y que puede ser, digamos, tan importante en la reconfiguración de lo que yo llamaba la, la subjetividad movilizada, ¿no? Entonces, indudablemente, frente a estas lógicas, estamos, eh, experimentando, eh, una vida en pantallas, ¿no? Una vida en pantallas, vamos saltando de aplicaciones, este, ayer, por ejemplo, el miércoles, eh, tuve clase con otra colega en la maestría en comunicación, y tuvimos por problemas de internet que utilizar tres plataformas distintas para poder concluir una clase de tres horas, ¿no? Entonces, estamos saltando del correo a la red, de la red al Face, del Face al Zoom, etcétera, y esto indudablemente está teniendo efectos, eh, muy importantes, tanto en términos de una economía política, ¿no? De lo que el liceo Colón llama el capitalismo de plataformas, ¿no? Que es muy importante, eh, eh, de estudiar, y en ese sentido yo quiero este, enfatizar la necesidad de volver a los planteamientos de Enrique Sánchez Ruiz sobre la, en los análisis estructurales, y volver justamente esta idea de la economía política de las plataformas, y darles un, una sacudida fuerte, este, en términos de lo que esto está implicando, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el convencimiento del presidente López Obrador, de que Facebook es maravilloso y es la buenísima onda, y Twitter son los horribles corruptos que, que, que pagan para que lo ataquen, y entonces esto es ignorar justamente este capitalismo de plataformas, es ignorar, por ejemplo, toda la lógica de perversidad que hay en Facebook. Comentaba al principio, antes de que entráramos en la charla, que yo ya, perdón, que, que prácticamente yo ya no uso Facebook, este, en algún momento me convertí en una especie de corresponsal para nuestros colegas extranjeros, pero hoy procuro no, no, no expresar ninguna posición política porque no hay manera, ¿no? De, 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 de pasar invicto, ¿no? Twitter es otra cosa y secuencia parte, pero es más clara esta, esta lógica de la disputa, ¿no? Entonces, volviendo al tema, me, me, me salí de una disculpa, pero creo que era importante plantearlo, tendría que ver con cómo hacernos cargo de la pregunta por esta, por este nuevo capitalismo extractivista, ¿no? Extractivista de datos, extractivista de nuestras identidades, y al mismo tiempo, el impacto, no el impacto, sino la transformación, y las reconfiguraciones simbólicas que esta, que este uso excesivo de las pantallas está representando, no, quiten eso, borren esa pantalla, controlante, nunca quise decir excesivo, porque ahí ya estoy asumiendo una posición de autoridad moral, ¿no? Este, y creo que esto es muy peligroso, ¿no? Yo diría este, este uso constante, digamos, de las plataformas, que, que, que reconfiguraciones simbólicas está, este, generando, ¿no? Entonces, desde esta lógica del escenario, del locus, de las pantallas, quisiera enlazar con la idea del algoritmo, ¿no? El algoritmo, el que ustedes saben, es un conjunto de operaciones, es un conjunto de procesos, ¿no? Pero que me interesa pensar, ¿no? Digamos, como una propuesta analítica, como un sistema, ¿no? Un sistema de paso, con trayectores abiertas que se van, este, interseccionando, se van intersectando, ¿no? Este, en el sentido, por ejemplo, pensemos, que están buscando algún video en YouTube para trabajar algún, algún tema con sus estudiantes, y, entonces, caen en las garras, por decirlo de alguna manera, aunque también es peligroso plantearlo así, pero entran, digamos, en el bucle del algoritmo de recomendación de YouTube y pueden estarse ahí, este, perdidos, navegando en lo que YouTube considera lo más relevante. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta idea de sistemas de paso, cómo uno entra buscando una noticia a Google, y Google News tiene un algoritmo donde prioriza lo que, según su lógica, serían las 100 noticias más importantes con respecto a un tema particular, ¿no? Entonces, estamos permanentemente en estos sistemas de pasos algorítmicos que tienen, desde luego, el riesgo de, 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 de la influencia, ¿no? De, de llevarnos a un consumo o a llevarnos a una relación con los contenidos que puede ser problemática, pero me parece que no, no está ahí el desafío mayor, ¿no? Yo diría que nuestro desafío es entender, digamos, justamente, el algoritmo desde su lógica de entrada, ¿no? Y su lógica de salida. La entrada sería el problema, ¿no? Yo tengo un problema que es definir el conjunto de gustos musicales de Jorge, ¿no? Ese es, digamos, mi problema como Spotify. Y yo tengo que diseñar un algoritmo que me, que me produzca un, una respuesta y un resultado que es la salida. ¿Y cuál es el insumo para esta lógica? Indudablemente, los datos. Es decir, hoy estamos frente a lo que podríamos llamar la datificación de la realidad. Podríamos hablar, digamos, del elogio al dato, ¿no? De una cultura donde el dato se convierte en algo sustantivo. Y creo que en ese sentido lo fundamental sería cómo pasar a una lógica de datificación crítica que nos permite entender el dato en su articulación con los sistemas complejos, ¿no? Y me voy acercando al final, en el sentido de cómo estos sistemas complejos nos obligan hoy a pensar en términos de ecosistemas comunicativos. O sea, ya no se puede estudiar la televisión, ya no, o sea, claro que se puede, pero lo que quiero decir es que no es suficiente porque la televisión dialoga. Ahora, por ejemplo, pensemos en el impacto que ha tenido la serie The Crown, ¿no? La corona, este, y su correlato o su conversación en redes, ¿no? Y la participación de la gente en la construcción, digamos, de, de un imaginario sobre la realeza, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es justamente el esfuerzo, y este es un esfuerzo muy difícil, sobre todo en tiempos políticos en el que la ciencia parece estar siendo medio ninguneada en este país y en algunos otros, en el sentido de qué tipo de esfuerzo colaborativo, qué tipo de esfuerzo interinstitucional se necesita, digamos, para entrar a hacernos cargo del desafío de lo que implica justamente el conjunto de tensiones y disputas de sentido que se articulan a partir de este ecosistema comunicativo multicapa, ¿no? Este, donde tienes desde los, los sitios más sólidos, ¿no? Hasta los falsos youtubers, ¿no? Donde todos parecen convivir sin una solución de jerarquía, ¿no? Entonces, creo que esto resulta muy importante y esa es la complejidad a la que yo estaría planteando. Y en esta lógica, y con esto, digamos, ahora sí voy cerrando, me ha interesado en mi trabajo de los últimos par de años, volver a traer, digamos, al centro de mi reflexión y de mi investigación empírica la noción de máquina de guerra de De Luz y Guattari, que me ha parecido siempre de una genialidad enorme y de una productividad, ¿no? Como idea productiva muy importante. Todos ustedes saben y se acuerdan que para De Luz y Guattari, las máquinas de guerra son justamente estos relatos que partiendo del discurso dominante, del discurso hegemónico, logran trastocarlo y darle la vuelta, que sería, digamos, lo que yo podría llamar el contrarrelato o la contramáquina desde mi trabajo, que tiene más que ver con la violencia, ¿no? Entonces, la máquina de guerra en la covidianidad ha sido absolutamente fundamental. Quizá las máquinas de guerra que podemos ver reflejadas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestras dinámicas cotidianas, son fundamentales porque nos permiten justamente cómo darle la vuelta a la instalación de este discurso hegemónico y excluyente, ¿no? Ustedes tienen ahí un grafo importantísimo que fue cuando empezó la caravana hondureña, ¿no? A la cual se fueron sumando diferentes personas en su tránsito de Honduras hacia México. Y el color rosa está, son tweets escritos en inglés vinculados a MAGA y vinculados a Trump, ¿no? Donde la idea era la construcción de un otro, ¿no? Les decía yo, esta idea sobre todo instalada ya con la pandemia, ¿no? De la securitización, ese otro excluyente. Y sin embargo, hubo una máquina de guerra que fue convertir la discusión, tras pasarla al español y convertirla, digamos, en una discusión de inclusión y de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que estamos en este momento, yo no, digamos, efectivamente son tiempos en que nos sobra el optimismo colectivo, pero sí creo que están pasando cosas que deberían llevarnos, digamos, a no caer en la idea apocalíptica de la fake news y de la manipulación de las redes como un destino manifiesto histórico del cual no podremos salir, ¿no? Yo creo que hay máquinas de guerra importantísimas. Pienso, por ejemplo, en las enfermeras españolas que atienden las terapias intensivas de cómo diseñaron como la ausencia de reconocer cuando los enfermos están ahí y están todos los sanitarios, los médicos y las enfermeras cubiertos, la angustia que te da no saber con quién estás tratando, estas enfermeras se pusieron su nombre en la careta para que los enfermos pudieran reconocerlas y llamarlas por su nombre, ¿no? Y de alguna manera esta política del nombre propio, este reconocimiento del otro es de alguna manera también una máquina de guerra, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante y creo que volver visibles estas pequeñas estrategias o quizá a lo mejor pensando en deserto, no estaríamos frente a estrategias, sino frente a tácticas. Si ustedes se acuerdan, lo planteo muy rápidamente, deserto señalaba que la estrategia es el juego que juega, quien tiene pelota propia, árbitro a favor y cancha propia, ¿no? En cambio, la táctica es de quien juega en cancha ajena, árbitro en contra y pelota prestada. Entonces, a lo mejor, digamos, la máquina de guerra sería más que una estrategia, una táctica, la táctica del débil, en el sentido fuerte que le da esto deserto, pero sería una alternativa comunicativa, digamos, para apoyar o para contribuir al esclarecimiento de cómo se están configurando estas reconfiguraciones, ¿no? Entonces, yo diría, plantearía, cerraría con tres grandes preguntas, ¿no? Si estamos frente a nuevos escenarios o realmente estamos, digamos, repitiendo procesos y repitiendo prácticas imaginarios, pero yo sí creo, estoy firmemente convencida, porque lo veo todos los días a través de las herramientas del laboratorio, que sí estamos frente a nuevos escenarios comunicativos y creo que otro elemento importante es no perder de vista cómo se está rearticulando en estos tiempos covidianos, ¿no? El poder y el saber, esta relación que es muy importante, ¿no? Este, y cómo, digamos, este crecimiento, pensemos en Bannon, ¿no? En el personaje, este, perdón, este personaje oscuro, Steve Bannon, ¿no? Este, de la alta, de la derecha alternativa norteamericana, de cómo, digamos, este crecimiento de la opinión por encima del dato y del hecho estaría dinamitando el piso de la episteme moderna que hemos construido, ¿no? Entonces, creo que ahí hay preguntas muy importantes para plantear, ¿no? Entonces, mi pregunta sería también como si somos capaces de colocar narrativas, ¿no? Desde esta lógica de las máquinas de guerra que contravengan estas ideas, repito, este, apocalípticas de un fin y un destino manifiesto, ¿no? Entonces, les agradezco profundamente su atención y ya nos dirá Miriam qué es lo que procede. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Evidentemente, como siempre, Rosana cumple su promesa y nos responde con, no solamente con preguntas como ha cerrado su presentación, sino también con muchos aportes para reflexionar precisamente sobre nuestro qué hacer en esto que se ha denominado la covidianidad. Muchísimas gracias, Rosana, por esta exquisita, además, presentación. Todos están muy contentos con los grafitis que nos presentan, las imágenes muy, pues, muy comunicativas, ¿no? Con muchos significados dentro. Entonces, bueno, por supuesto, yo me voy a permitir, gracias a que tenemos un poco de tiempo, leer o más bien manifestar, Rosana, que, bueno, tienes saludos de todos nuestros queridos colegas, expresiones de cariño, por supuesto, de admiración, de respeto con todo esto que nos propones y como ya lo habíamos dicho en algún momento, pues, toda esta admiración que has despertado todo gracias a tu calidez y a tu trabajo, por supuesto, en nuestro campo. Y tenemos ya algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Ernesto Pablo Juárez y al mismo tiempo invito a nuestros demás colegas que vayan estructurando sus preguntas y, por supuesto, si quieren tomar la palabra, creo que podemos hacerlo. Rosana recibe un abrazo viendo tu imagen de los sanitizadores de niebla. ¿Qué piensas de estas representaciones donde los gobiernos intentan sucedernos a la ansiedad que provoca el miedo de la infección en estas políticas públicas subjetivadas, reconociendo que es de dudosa efectividad estas nebulizaciones al aire libre? A ti, Rosana, por favor. Entonces, ¿tomamos una y una o agarramos tres y contestamos? Por lo pronto nada más tenemos una. Están todos así como estupefatos por la presentación. Yo creo que indudablemente hay una obsesión que ya habíamos visto, querido compañero, que la habíamos visto ya como asomar su rostro en el 2001, cuando el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que esta idea de conmoción y pavor, que así se llamó la guerra que inicia Bush en tiempos de las Torres Gemelas, tenían, digamos, como ya los gérmenes de lo que sería la obsesión sanitizadora contemporánea, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que fue, digamos, a lo mejor muchos de ustedes están muy jóvenes, pero la experiencia aeroportuaria era otra, era placentera. Ir a un aeropuerto era placentero. Hoy es terrorífico porque sabes que te van a pasar por la máquina, porque sabes de que eres sospechoso, ¿no? De alguna manera. Entonces, indudablemente, este, digamos, sería como una especie de cuartada, ¿no? Gubernamental, de una cuartada del poder, pensar que incrementar las políticas sanitizadoras, por llamarlo, digamos, metafóricamente, a toda esta obsesión del control de, era lo que Roosevelt, este, fíjense que lo que está pasando tiene mucho que ver con el 2001. Roosevelt, que en ese momento era secretario en el gobierno de Bush, llamó zonas de riesgo cero. O sea, la voluntad, digamos, del gobierno norteamericano era la de construir zonas de riesgo cero. Esto es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a construir una zona de riesgo cero? O sea, no puede, es una contradicción social, ¿no? O sea, la gente se cae, como yo, por ejemplo, este, la gente se quema. Entonces, no hay posibilidad de este control. Sin embargo, es de alguna manera, este, una, eh, una cuartada que permite, digamos, como decir, bueno, pero estamos haciendo lo posible, ¿no? Este, si ustedes se acuerdan, hay un graffiti brasileño en lo que, en el que puse donde están, una, está Bolsonaro con el virus jalando de un lado y están los médicos jalando del otro, ¿no? Porque también del otro lado hay, hay, hay esta, esta cuartada, ¿no? Por ejemplo, pensémoslo en el caso de Trump, pensémoslo en el caso de Bolsonaro, en el caso de Boris Johnson, ¿no? Por no citar el caso mexicano, de una, eh, de menospreciar, ¿no? El, 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 las consecuencias que tiene que ver con lo mismo. Por un lado, elevar los controles y por el otro lado no pasa nada, ¿no? Pero al final de cuentas son estrategias de poder frente a las cuales tenemos que, que luchar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, hay más reflexiones aquí y preguntas, por supuesto. Hay varias que tienen que ver precisamente con esta figura que nos propones de las máquinas de guerra. Nos dice, eh, Luz María Garay, me gustaría que nos diera más ejemplos de máquinas de guerra. En el mismo sentido, eh, Norma Isabel Medina dice, ¿qué máquinas de guerra nos sugiere para investigar la comunicación post-COVID? Y, bueno, también en el mismo sentido, y si se puede profundizar en la idea de estrategia que se puede desplegar en estos momentos pandémicos. Si eres tan amable, Rosana. Sí, cómo no. A ver, este, esta idea de, de la máquina de guerra, que repito, yo tomo desde Luz y Guatari, aunque quizá yo hago poquita trampa y la hago funcionar en un registro menos psicoanalítico, ¿no? Aunque sin, respetando, por supuesto, este componente discursivo, tiene que ver con la capacidad, es una especie de chapuza, hablando en mexicano, tiene que ver con justamente esta idea de la táctica, tiene esta, de irrumpir en ese lenguaje, en ese lenguaje dominante, para producir un sentido inverso, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo de máquina de guerra, que a mí me, me conmovió profundamente, y es el de un chavo, se hizo viral, ¿no? En general, las máquinas de guerra se hacen, se hacen virales, porque aunque teóricamente teóricamente no sabemos que estamos frente a una máquina de guerra, la gente sabemos que estamos frente a la irrupción de sentido, y eso es lo que eleva las condiciones de viralidad. Es un chavo que es maestro de aeróbics, maestro de educación física en Oslo, en Alemania, y entonces, en pleno proceso pandémico, la gente en confinamiento, él vive en un fraccionamiento donde le hacen una entrevista, si mal no me acuerdo, en CNN, pero él vive en un barrio de gente muy adulta, muy mayor, de tercera edad, ¿no? Entonces, el chavo decide que se va a salir todos los días a dar clases de aeróbics, en el pleno frío espantoso, ¿no? Se sale a darles a sus vecinos clases de aeróbics, y él se pone en el piso, en la calle, donde están los coches, y todos los viejitos salen a la ventana a hacer su ejercicio con este chavo, y le aprenden el nombre del vato, etcétera, etcétera. Entonces, es muy conmovedor porque justamente rompe con la idea del migrante oscuro, del migrante triste, del migrante escondido, porque lo van a deportar, y justamente rompe con la idea de un confinamiento aterrador, ¿no? Entonces, creo que imágenes de ganas cotidianamente en Twitter, en Facebook, cada vez menos, porque el algoritmo de Facebook cada vez se está poniendo más feíto, como chisme y nota de pie de página, y ahí sí me pueden citar, el señor Zuckerberg ha ido cerrando la API, es decir, el lenguaje a través del cual nos comunicamos con las redes, los que hacemos análisis, nos lo ha ido cerrando, todos somos ciegos, no podemos ver las tripas de Facebook. En cambio, podemos ver las tripas de Twitter, las tripas de Instagram, las tripas de YouTube, y Zuckerberg cada vez cierra más, pero esa era una nota de pie de página. Entonces, cotidianamente vemos estas expresiones de máquinas de guerra, que digamos, en otro sentido, podríamos llamarlas contranarrativas o los contrarrelatos, ¿no? Es decir, ahí donde fue asesinada, voy a acudir al feminicidio de Nadia, del caso de la Narvarte, de los cinco ejecutados, ¿no? Entre ellos Rubén, el fotógrafo, y otras cuatro personas. Ahí frente a ese horror, la madre de Nadia construye un poema, que es, digamos, un elogio a la vida. Entonces, es darle la vuelta, ¿no? Entonces, muchas veces, como estudiosos de la comunicación, nos quedamos en la primera capa del discurso. Y entonces, el desafío sería cómo ir avanzando hacia allá, ¿no? Y en ese sentido, a ver, yo creo, en ese sentido, me declaro muy desertiana. O sea, yo me gusta mucho el pensamiento de Certeau, porque creo que cuando él habla de la táctica del débil, no se está refiriendo a esto en una manera peyorativa, sino justamente a la chapuza que haría, ¿no? A ver si soy capaz de explicarlo rápido. En la última sesión de la clase de políticas de la mirada en la maestría, mi colega Lina Peña y yo decidimos trabajar para cerrar el curso a Franz Fanon y a Nelly Richard, ¿no? Entonces, imagínense, poner a Fanon a cerrar un curso sobre políticas de la mirada en comunicación, ¿no? Entonces, era muy interesante porque los chavos, digo, indudablemente, Fanon escribe y piensa desde los atormentosos años 60s y 70s, pero es muy interesante porque Fanon también escribe desde el pesimismo absoluto, pensando en que el colono destruye al colonizado y no hay ninguna manera de reivindicación más que la revolución nacionalista, ¿no? Y entonces, discutiendo con los estudiantes, yo me acordaba, me vino y lamenté no haberlo puesto como una tercera lectura, el libro maravilloso de Mary Louise Pratt, esta canadiense neoyorquina maravillosa que se llama Ojos Imperiales, Imperialized, donde ella elabora un concepto que para mí ha sido clave también en términos comunicativos, que es lo que ella llama la zona de contacto, ¿no? Y la zona de contacto en Mary Louise es la idea de que la cultura dominante, jalémoslo a la idea de la máquina de guerra, hagamos un poco de trampa, ¿no? Pensemos en que el discurso dominante también se ve contaminado por el discurso táctico del débil, ¿no? O sea, el colono también sale afectado, ¿no? El dominante también se ve trastocado. Pensemos, por ejemplo, en todas las luchas feministas contemporáneas, pensemos en el maravilloso glitter morado, ¿no? Este, cuando aquel funcionario estúpido de la Ciudad de México sale a decir que no hay causa y que las mujeres exageran y una chava por detrás le sopla glitter y él queda absolutamente impregnado, ¿no? De brillantina morada. Eso es justamente una zona de contacto. O sea, ese cuate se tuvo que haber ido a bañar para sacarse eso, pero tiene un efecto. No sales invicto de un contacto de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido es que me parece que la máquina de guerra tiene un enorme potencial de trastocar la realidad, ¿eh? Perdón, voy a tomar algo. Así más o menos. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, voy a continuar. Ya empiezan a aparecer todos los cuestionamientos. Todo el mundo agradece tu excelente presentación, las posibilidades que nos ofreces para reflexionar alrededor de lo que estamos viviendo. Tenemos una pregunta de Juan Ricardo. ¿Qué categorías de análisis? Voy a, perdón, voy a enunciar tres preguntas, Rosana, para que tú puedas enlazar. ¿Qué categorías de análisis recomiendas analizar en la covidianidad, especifica en la comunicación virtual? Luego tenemos Juan Manuel Ábalos González. ¿Qué puedes elaborar respecto a la ambivalencia que conforma la covidianidad actual, sobre todo a partir de la producción de presencia que has trabajado, que hasta ahora se encuentra entre la posibilidad, la reimaginación y la vulnerabilidad? Y por último, una pregunta de nuestra querida Alma Rosa Alba de la Selva. Una felicitación por tan interesante ponencia. Pregunto a la doctora Rosana si considera que hemos caído en el dataísmo, como dice Yuval Harari. Te cedo la palabra, Rosana. Gracias. A ver, indudablemente, a ver, yo creo que en términos, digamos, de categorías analíticas pertinentes en este contexto, me parece que indudablemente una tiene que ver con el cuerpo. O sea, frente a qué cuerpo estamos. Estos cuadritos en los que nos hemos convertido en el último año, ¿qué representa? Y esto tiene que ver con lo que dice Juan Manuel a propósito de la producción de presencia. En el fondo, digamos, estamos reinventando nuestra producción de presencia. Estamos reinventando nuestras formas de comunicación en ese sentido. Creo que es muy importante. Algo muy difícil, yo no sé, yo creo que les pasa a ustedes. Es este, por ejemplo, yo ahorita no los veo a ustedes, ¿no? O sea, nada más veo a Miriam, ¿no? Y veo, puedo ver la pantalla del lado derecho del chat, pero por economía no veo todos los cuadritos. Y cuando yo estoy dando una charla en un auditorio, estoy viendo las caras, ¿no? Estoy viendo, o sea, voy fluyendo. Me voy, como vampiro, me voy alimentando de la energía que el auditorio está generando. Aquí es más difícil. Entonces, aquí tienes que suplir eso con otras cosas. Entonces, indudablemente, una categoría central es pensar el cuerpo. Una siguiente categoría, que creo que es nodal, trabajarla tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje en esta cotidianidad, covidianidad, el mismo. O qué transformaciones ha sufrido, ¿no? Y qué nombra este lenguaje. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi tesis de doctorado, que fue en las explosiones de Guadalajara en 1992, cuando las explosiones de gasolina hicieron estallar más de ocho kilómetros de calles, yo hice un trabajo, digamos, de etnografía profunda y de análisis comunicativo y político y semiótico. Y a mí algo de las cosas a las que llegué, digamos, como conclusión, pero que me impresionaban muchísimo en mis vidas a los barrios destruidos todos los días durante más de siete meses, era justamente cómo la gente se había apropiado del lenguaje científico, ¿no? De los expertos, ¿no? El explosímetro, el, ya no me acuerdo, el que medía el gas, este, en fin, la gente utilizaba con muchísima comodidad palabras que antes no estaban en nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, pensemos, oxigenación, ¿no? Que es una palabra súper sencilla, pero que no estaba más que en los que están enfermos, no estaba instalada en la cotidianidad, ¿no? Y hoy está instalada y la manejamos con muchísima, este, comodidad. Entonces, en ese sentido, creo que el lenguaje es una categoría relevante y una tercera fundamental tiene que ver con los imaginarios. Yo creo que tiene que ver con la primera pregunta a propósito de los sanitizadores, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta idea del otro, con esta idea de la muerte, ¿no? Con esta idea de la vida, este, que creo que es fundamental. Pensemos, por ejemplo, ayer, este, el diputado Noroña en el INE peleando por no ponerse el cubrebocas, ¿no? O sea, ahí hay disputas en términos de los imaginarios que son, que son sumamente relevantes, ¿no? Y este, y claro, la producción de presencia, como decía Juan Manuel, pues tiene que ver con cómo revisitamos estas cuestiones que son, pues, muy novedosas, ¿no? Llevamos ni el año en esto, ¿no? Entonces, necesitamos, este, como esta imaginación metodológica. Y bueno, me parece que con esto, ah, no, me parecería lo del dato, ¿cierto? El dataísmo. Sí, el dataísmo. No, indudablemente, querida colega, estamos en un momento, por ejemplo, a partir del trabajo de Cigna, con cierta regularidad, pues, nos entrevistan, este, a mí y al equipo de diferentes medios de comunicación, ¿no? Este, el Universal, La Jornada, Excencio, Expansión, etcétera, ¿no? Y cuando yo les digo que el dato no es todo, se ponen un poquito nerviosos, ¿no? O sea, como, como que, como que la respuesta que esperarían es que el dato, es decir, si yo muestro un grafo, estoy mostrando la realidad, ¿no? Este, que no es contestable, que no, o sea, indudablemente el dato es central, pero hay una, una fascinación, este, en todos lados, ¿no? Por la cuestión del dato, que es peligrosísima. Por eso nosotros preferimos hablar en el laboratorio de datificación crítica de la realidad, es decir, elevar el dato a una, a un rigor, rigor, que no rigurosidad, que no rígido, ¿no? De, del estudio de los datos. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosana. Pues tenemos, antes de cederle la palabra a nuestro querido José Luis López, tengo dos preguntas que me parece que tienen amplia relación. Por un lado, Mario Zaragoza, ¿cómo se comprenden los cambios significativos estructuralmente vistos hasta ahora en la vida cotidiana, como resistencias o como adaptaciones? Y que me parece que se relaciona ampliamente con la de nuestra querida María Rebeca Padilla de la Torre. Rosana recibe mis saludos afectuosos, maravillosa como siempre. Me gustaría escuchar tu opinión sobre la mayoría de la población que no se confinó. Fuera de la comunicación digital y que siguió con la cotidianidad porque no tenía opción. A ti, Rosana. Claro. A ver, indudablemente, empiezo por la segunda porque me parece nodal. Hubo mucha gente, muchísima gente que no tuvo condiciones de confinamiento porque tenía que salir a cumplir con la chamba. Entre ellos, pensemos, médicos y enfermeras, ¿no? Pero también pensemos en el carretón de la basura, ¿no? Pensemos en otras prácticas, las tiendas de conveniencia, iba a decir de convivencia, las tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Pero aún ahí, este, yo estoy convencida, vuelvo a lo mismo de la zona de contacto, el ambiente, ¿no? Que yo traté de construir a través de los tres elementos de acontecimiento, vida cotidiana, riesgo, seguridad, normal, anormalidad. De ese ambiente no te puedes abstraer, querida Rebeca. No hay manera. Aunque tengas que salir a la calle, es justamente sales a la calle en ese contexto, ¿sí? Y ese contexto está haciéndole cosas a la gente, ¿no? Aún, por ejemplo, a los negacionistas, ¿no? A los conspiranoicos de que nos van a sacar líquido de las rodillas, ¿no? Que se me encantan. Este, yo iba a ser muy buena investigadora, pero me sacaron líquido de las rodillas. Este, toda esa lógica está ahí impactada, en, 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 hace cuenta como proyectada en una pantalla justamente a partir de la cual estamos viviendo. Y esto tiene efectos terribles. Por un lado, por la angustia que puede provocar para estas personas, pero por el otro lado, volvemos a la dimensión de lo estructural, Rebe. Eso se puede agarrar ahí. Es decir, ¿de qué manera este reparto inequitativo del riesgo está de entrada generando lo que, lo que podríamos llamar las vidas matables, las vidas que no importan, ¿no? O sea, porque también la pandemia, no solamente el extractivismo predador y la violencia brutal del crimen organizado generan vidas que no importan, a la manera de Judith Butler, ¿no? También esta pandemia está provocando vidas no llorables, ¿no? Está provocando vidas sacrificables. Pensemos en nuestro, en el, en el señor del grupo Electra, ¿no? Que le valió más que iba a decir una palabrota, pero no le importó y él no, no aplicó las medidas de contingencia y así tantísimos empresarios. Entonces, no perder de vista esta, esta cuestión. Y si me repite rápidamente la primera pregunta, porque se me fue la onda. Claro que, ¿cómo se comprenden los cambios significativos estructuralmente vistos hasta ahora en la vida cotidiana como resistencias o como adaptaciones? Claro. A ver, yo creo que son las, las dos cosas. O sea, yo trato de pensar siempre en, en, en grises, ¿no? De pensar en, en articulaciones y en reconfiguraciones. Entonces, creo que no todo es resistencia y no todo es aceptación a crítica, ¿no? O sea, ya me voy a acostumbrar. Yo creo que hay de las dos cuestiones, pero indudablemente vemos en, en colectivos, ¿no? Este, enormes, este, pruebas y prácticas de, de resistencia que son muy esperanzadoras, ¿no? Este, pensemos, por ejemplo, en, en las prácticas de los médicos, ¿no? Y de las enfermeras que han logrado, que han logrado configurar, digamos, una, híjole, no me gustaría llamarlo estoicismo porque es remontarnos a la Grecia antigua, pero una entrega, pues una entrega que emociona muchísimo, ¿no? Entonces, yo diría que en términos estructurales, trabajar, trabajar en la tensión entre ambas, ¿no? Entre la resistencia y la aceptación a crítica o la adaptación. Perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Tenía la mano levantada nuestro colega José Luis López, que está aquí. José Luis, ¿quieres retomar si eres tan amable? Sí, muchas gracias. Primero, pues, agradecer a la doctora Rosana Reguillo. Literalmente, estoy encantado con su presentación. Y, doctora, en este locus híbrido, donde tenemos un pie puesto en el ámbito virtual y otro en el ámbito físico, donde convergen y se reconfiguran estos locus, ¿qué coordenadas metodológicas sugiere para tratar de mapear esta compleja cartografía con las dimensiones que nos ha ido comentando, con los autores que ha ido salpicando dentro de su charla? Creo que sería muy interesante porque en el Signal Lab me parece que están inventando metodologías, apuestas para tratar de acercarse y entender estos complejos escenarios donde hay datos, donde tienen una mirada cuantícual. Entonces, yo agradecería ver qué se está haciendo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Mirla. No, al contrario. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que ese es el, para mí ese es el nudo, ¿no? El nudo que ata, no el nudo que enreda, sino el nudo justamente que ata los esfuerzos de un pensamiento crítico, ¿no? Esta dimensión metodológica en el sentido del camino hacia el camino, ¿no? En un sentido más francés que anglosajón, ¿no? No como técnica, sino como un pensamiento que va construyendo lógicamente. Y yo diría que, digamos, en términos de coordenadas, indudablemente un primer elemento que para mí cada vez es más importante en el laboratorio, digamos, lo elevamos al rango de trabajo cotidiano, tiene que ver con las líneas de tiempo, ¿no? O sea, es prácticamente imposible entender cualquier fenómeno al margen, digamos, de su línea temporal, ¿no? Entonces, trazar una línea temporal te permite justamente la habilitación para no pensar que estás frente a lo inédito, inédito, pero también para pensar qué es lo inédito de eso que ya existía, ¿no? Entonces, eso para mí es una cuestión sustantiva. Una segunda es el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? O sea, es, digo, no lo tienen que hacer todo mundo, ¿no? O sea, no es una obligación, pero sí me parece que lo que se conoce como big data en un lenguaje más coloquial, cada vez es más importante para poder ubicar ciertos fenómenos, ¿no? Para entender el papel de los noticieros, para entender el papel de una noticia, de una imagen, trabajar con estos grandes volúmenes de datos te permite, digamos, una ubicación cuantitativa que es muy importante, pero lo relevante tiene que ver esta dimensión que tú llamas quali, ¿no? Que sería la mirada cualitativa sobre el dato, ¿no? Aquel trabajo sobre las redes semánticas que para nosotros son muy importantes, ¿no? Cómo se construye la relación entre palabras, cómo se construye la relación entre imágenes, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos trabajando con mucha intencionalidad, últimamente tiene que ver con los emojis, ¿no? Como un nuevo lenguaje epocal, ¿no? Que está, digamos, marcando como fuertemente nuestras representaciones sobre la realidad y de manera muy importante son las redes de emociones, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya llevamos varios años en el que las emociones volvieron a irrumpir en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades con derecho, con carta de naturalización, porque digamos durante la etapa más positivista de las ciencias sociales, pues era el logos, ¿no? El logos frente a la emoción y hoy la dimensión emocional puede ser fundamental para construir. Entonces, a esto nosotros le llamamos metodología multicapa, ¿no? Que tiene que ir con trabajar diferentes capas hasta configurar, digamos, una, una, pues si no explicación, digamos, una interpretación, ¿no? Que es explicación, interpretación frente a explicación, una interpretación de la realidad. Un poco por ahí, ¿no? Para ser sintética. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias, José Elviz. Vamos a ir cerrando. Rosana, todos estamos muy agradecidos, socios de AMIC y participantes de este 31º Encuentro Nacional de AMIC, por tu participación, por tus interesantes reflexiones, por tus valiosos aportes. Sin más, voy a ceder la palabra a nuestro presidente Jorge Alberto Hidalgo, quien hará entrega simbólica de tu reconocimiento por esta excelente conferencia magistral. Simplemente recapitular los comentarios que han hecho nuestros colegas en el chat. Todos muy contentos de tenerte con nosotros. Todos muy interesados en las propuestas que nos has hecho y agradecidos con tu presencia. Nuevamente, muchas gracias, Rosana. Ha sido un honor estar contigo en esta charla. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Miriam, que diga. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, José Luis. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ti, Rosana. Siempre es un deleite escucharte, poder charlar contigo, poder reflexionar contigo. Y sobre todo, hacer este ejercicio que bien nos apuntabas desde el inicio, como lo decía Barbero, ¿no? Pensar en la tempestad, pensar desde la guerra y hoy también desde la trinchera, como tú nos lo acabas de decir con todas estas metáforas de las máquinas de guerra, donde me hacías pensar a lo largo de toda tu reflexión. ¿Y qué pasa con estos soldados? ¿Qué pasa con estos heridos en la batalla? ¿Cómo hay que repensar en todos los caídos, en esos últimos de la fila, que de alguna manera nosotros también tendríamos que estar velando por ellos? Y en términos de comunicación, pues, ¿cómo ayudar a atender un nuevo tejido? ¿Cómo reconstruir esos escenarios de guerra, de los cuales hoy nos estás hablando? Y me parece maravilloso esto que dices desde la imaginación metodológica, ¿no? Que por ahí tenemos una salida, una vía epistemológica, una vía de repensar estas nuevas dimensiones de intersubjetividad, estructuras, ideologías, y que como bien decías, pues, a lo mejor quizá también desde el dato, pero desde el TIC data, ¿no? Desde la carnita que nos ofrece precisamente esas voces, ese social listening que solen hacer ustedes también muy fuerte detrás del Signal Lab, creo que nos ofrece una manera de tender puentes de empatía, puentes más bien hacia los derechos humanos que han sido pisoteados desde el área digital y que hoy, pues, nos obligan a pensar desde lo digital nuevamente en la condición antropológica. Así es que, Rosana, gracias por esta invitación a pensar y repensar en tiempo real, dijéramos, en términos de la condición de streaming, ¿no? También de estar haciendo este ejercicio doble cognitivo de mientras interactuamos, hay que estar pensando y repensando el dato. Así es que yo quisiera, Rosana, agradecerte en nombre de nuestro comité ejecutivo, en nombre de todos los miembros de la asociación. Hoy, como te lo decíamos, de manera muy simbólica, esperamos pronto poderte ir a abrazar físicamente, poderte acompañar en esta recuperación también, y estar contigo, como tú ya nos llevaste hoy a tu casa, pues, también nosotros acercar la MEC hasta tu hogar. Rosana, muchísimas gracias por esta valiosa conferencia magistral, escenarios, algoritmos y ecosistemas complejos, investigar la comunicación en la cubrianidad. Como siempre, de verdad, gracias, gracias, Rosana. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, cuídense, usen cobrebocas y quédense en casa. Muchísimas gracias, querida Rosana. Y agradezco también a nuestra querida doctora Miriam Herrera, perdón, ahí se nos recorrió, se nos fueron las pantallas, Miriam, pero también tenemos para ti un grato reconocimiento también por tu labor de moderación, perdón, ahí se recorrieron las pantallas, como decíamos, por este trabajo que hiciste moderando una gran charla, pero también con el desafío de que teníamos muchas personas participando, como decíamos, en el espacio en Facebook, en el espacio también aquí en el Zoom, la gente interactuando y moviendo las redes. Muchísimas gracias, Miriam, por esta labor que hiciste de moderación. Y, pues, queremos invitarlos a dos actividades, todavía tenemos los grupos de investigación y de trabajo, en unos minutos más estarán corriendo seguramente todos los coordinadores a las salas de moderación, pero también hoy por las noches cerramos nuestro conversatorio para dar continuidad a lo que Rosana nos ha planteado en términos de metodologías. Vamos a tener un extraordinario panel donde estarán participando con nosotros grandes colegas, grandes amigos, Gaby Sued, Edgar Gómez Cruz, Emiliano Treret, Doris Milda Flores y Rodrigo González, moderando este panel que va a estar, crean, increíble sobre la vida entre pantallas, diálogos sobre metodologías para el estudio de la cultura digital. Ya Rosana nos ha ido sembrando por ahí algunas pistas para poder abordarlo y seguramente Doris Milda y Rodrigo nos van a llevar a lugares de verdad que no hemos todavía contemplado desde este ámbito para seguir repensando la comunicación en este territorio digital. Muchísimas gracias Rosana, muchísimas gracias Miriam, José Luis, colegas asistentes a este panel que tengan un excelente mañana y les recordamos ya están en línea las ponencias para quienes no han tenido la posibilidad de verlas en tiempo real y está todo en streaming para que lo puedan seguir. Rosana, gracias. Gracias, chao. Saludos. 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 Saludos.